Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga. En el vídeo de hoy quiero explicarte los tres indicadores que más utilizo en mi operativa. Los tres indicadores principales que sí o sí necesitas si quieres aprender a operar con volumen y lord of flow. Por supuesto, también tengo varios casos prácticos preparados para que no sea un vídeo puramente teórico, sino que puedas ver cómo se llevan a cabo, cómo se aplican, cómo se utilizan esos indicadores. Y ya te digo que ojalá alguien me hubiera dicho, me hubiera contado sobre estos indicadores cuando yo estaba empezando a aprender a operar los mercados financieros. Estoy convencidísimo de que si aprendas a utilizar esos tres indicadores, tu operativa nunca volverá a ser igual. Los resultados de tu operativa serán mucho mejores. Así que queda atento a este vídeo, mira el vídeo al final porque el indicador más importante y el que más utilizo es el último que explico en el vídeo. Venga, empezamos. El primer indicador que quiero explicarte se llama delta y se muestra normalmente en la parte baja del gráfico como un simple histograma de barras de volumen rojas y verdes. Este indicador se calcula como la suma de compras y ventas a mercado que se han ejecutado dentro de cada vela. Es decir, normalmente si vemos una vela verde en el gráfico, ésta siempre estará acompañada con una barra de delta verde, aunque esto no siempre es así. Y si vemos una barra roja, evidentemente si el precio ha bajado en este rango de precios que nos muestra la vela, entonces evidentemente ha habido más ventas que compras y por tanto el delta será rojo. El uso práctico de ese indicador es muy sencillo. Básicamente lo que nos muestra el indicador de delta es fuerza o debilidad de una tendencia, de un impulso o de un movimiento tendencial. Importante decir aquí que el indicador de delta se utiliza sólo en tendencias y nunca en rangos. Bien, ahora quiero mostrarte, ya que estoy compartiendo pantalla contigo, un par de ejemplos prácticos para que puedas ver cómo utilizo este indicador yo y que tú también aprendas a hacerlo. Bien, en mi pantalla ves el gráfico del micro de Nasdaq, gráfico de 5 minutos, con el indicador delta aplicado aquí a pie de pantalla. Vale, como he dicho antes, lo que más nos interesa es ver cómo se comporta, o sea que lo que nos muestra ese indicador de delta en momentos cuando hay una tendencia en el mercado. Si bien tenemos a través de la acción del precio, vemos una sucesión de máximos y mínimos crecientes, es decir, tenemos un impulso, en este caso un impulso alcista que supera el máximo anterior aquí y al mismo tiempo el delta tiene un volumen constante, es decir, conforme en el gráfico nos aparecen velas verdes, podemos ver que este movimiento, el delta lo está acompañando con volumen constante también de compras a mercado. Y esto quiere decir que este movimiento alcista tiene bastante fuerza. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo buscar entradas para unirse a favor de este movimiento. Lo mismo aquí cuando viene la onda C de este movimiento. Primero hacemos aquí un impulso, luego corregimos, esto sería la onda A, esto sería la onda B, y cuando arrancamos, cuando empezamos con el movimiento de la onda C, que otra vez supera el último máximo, compradores tienen fuerza, queremos verificar a ver si el delta acompaña este movimiento, si hay un volumen constante, si hay un flujo constante de órdenes por ASK, y el precio subiendo acorde a la entrada de este volumen de compras a mercado. Y efectivamente podemos ver aquí que este movimiento alcista, pues en todo momento el volumen ASK lo está acompañando. Por tanto, cualquier entrada que podamos encontrar según nuestra estrategia de trading dentro de este movimiento alcista, es bueno, es una buena oportunidad para aprovechar ese movimiento, en este caso alcista, y unirnos. Por cierto, si te está gustando este contenido, que sepas que el día 12 y 13 de noviembre voy a impartir un webinar gratuito, el último, este año, donde profundizaré y explicaré varias estrategias de scalping con Ordo Flow, además, compartiré hasta un patrón de entrada, ¿vale?, que están basados en los indicadores que estoy explicando en este vídeo. Además, por si fuera poco, en este webinar quiero explicar la estrategia con cuentas de fondeo que he utilizado este año y con la que he conseguido retirar, de hecho de hoy, más de 50k. He empezado a operar con solo una cuenta en diciembre del año pasado y llegué a operar con 10 cuentas a la vez sin poner ni un euro de mi bolsillo. Si todo esto te suena interesante, apúntate porque va a ser una clase muy potente. Te dejo el link para que puedas registrarte en la descripción de este vídeo. Nos vemos. El indicador de delta no es un indicador que nos puede mostrar dónde entrar, pero sí que nos ayuda muchísimo a la hora de buscar entradas, sobre todo a favor de la tendencia, fluir a favor del impulso, de un movimiento. Recordemos que la tendencia es nuestra amiga, ¿no? Entonces, con que sepamos descartar entradas en contratendencia, con que sepamos cuándo una tendencia es fuerte, ¿vale?, esto nos puede ayudar muchísimo a la hora de ejecutar nuestras entradas. Más ejemplos. El movimiento, bueno, el movimiento, por ejemplo, del día de ayer es un pelín más complejo, pero este es el caso cuando el delta nos puede también ayudar a encontrar entradas, ¿vale? No solamente, digamos, hacer el lector de contexto, que es lo que vimos con el caso anterior, ¿vale?, con el ejemplo anterior, sino en este caso se trata de, bueno, un giro de nube y si nos fijamos, el comportamiento de delta aquí es bien distinto, ¿no? Si antes decíamos que el volumen ASK acompañaba en todo momento este movimiento alcista que estamos comentando, ¿no?, y veíamos un volumen constante de ASK en el delta, aquí la situación cambia y por mucho que los vendedores, ¿no?, consigan aquí bajar el precio, o sea que tenemos una secuencia, ¿no?, de máximos y mínimos decrecientes aquí, ¿vale?, fijaros que este movimiento no está acompañado, es decir, hay un volumen constante de delta, sí señor, evidentemente, ¿no?, pero este movimiento tiene una clara divergencia entre lo que es la acción del precio, ¿vale?, y lo que nos muestra el indicador de delta, ¿vale?, con lo cual, si en el ejemplo anterior estábamos hablando de que en todo momento el volumen está acompañando, ¿vale?, el volumen está acompañando aquí con un flujo constante más o menos el delta del mismo tamaño, ¿vale?, por tanto esto es el indicio de fuerza, en este caso fuerza compradora porque el volumen es constante y más o menos, ¿no?, en todo momento acompaña al movimiento del precio, fijaros como en este ejemplo es justo todo lo contrario, ¿no?, cada vez que el precio en este movimiento bajista alcanza un nuevo mínimo, fijaros que el delta aumenta, es decir, la presión de ventas, ¿vale?, dentro de este movimiento bajista se afloja y esto es un indicio de debilidad de este movimiento, lo cual, como podemos ver a continuación, ¿no?, se traduce en que este movimiento al final lo paran aquí por completo, ¿vale?, y el precio se da la vuelta. Esta parada en el movimiento bajista no es otra cosa que agotamiento de ventas, ¿vale?, que tenía mucho fuerza al inicio, al arranque de este movimiento bajista, ¿vale?, pero conforme se iba desplegando este movimiento empezaron a poco a poco perder esa fuerza, es decir, cada vez que el precio alcanzaba un nuevo mínimo se unían menos vendedores, por tanto, cuando se acabó la gasolina, ¿no?, cuando ya nadie quiso seguir vendiendo, ¿vale?, esto nos muestra el delta, ¿no?, cada vez que el precio alcanzaba un nuevo mínimo había menos vendedores que estaban dispuestos a vender por estos precios, les parecían menos atractivos, ¿vale?, por tanto, como la consecuencia, ¿no?, de este desinterés de los inversores, de los participantes del mercado cuando vender por estos precios, el precio se para primero por completo, ¿vale?, y unas velas después arrancamos, empezamos el movimiento en contra, el movimiento alcista. El segundo indicador que quiero explicarte en el vídeo de hoy se llama Volume Profile, y más que un indicador, más bien es una herramienta la que nos permite de una manera casi automática definir los niveles de soporte y resistencia importantes y que encima están basados en el dato de volumen, lo que les convierte en unas zonas, en unos niveles muy fiables y que funcionan muy, pero muy bien. Antes de pasar a la parte práctica y explicarte cómo puedes utilizar esta herramienta en tu operativa, hacer un pequeño paréntesis y dejarte por aquí un vídeo donde explicamos cómo puedes conseguir esta herramienta gratis en TradingView. Siendo una herramienta, un indicador un poquito más complejo, no todas las plataformas lo tienen, ¿vale? Así que si quieres aprender a operar con él, mírate este vídeo y aprende a usarlo. No quiero entrar ahora mismo en la teoría de que ese indicador que está basado en una campana de Gauss, porque a nivel práctico lo que debes saber de este indicador es que tiene tres niveles muy importantes, que es el nivel de máxima negociación, que se llama el nivel POC, y lo tengo marcado yo en la plataforma con una línea horizontal roja, ¿vale? Y tiene dos, otros dos niveles que se calculan en base a este nivel POC. Uno de ellos es Value Area High, ¿vale? Y Value Area Low, lo tengo configurado en color amarillo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el uso práctico que le podemos dar a estos tres niveles que acabamos de mencionar? Antes que nada, entender que la plataforma nos puede graficar el perfil de volumen en diferentes time frames, en diferentes temporalidades. El uso que le suelo dar yo operando el Nasdaq es aplicar ese indicador sobre el gráfico de una hora, ¿vale? Y luego aplicar este indicador en periodo o bien diario o semanal. De paso, aprovecho para mostrarte cómo puedes ubicar, encontrar este indicador, ¿vale? Dentro de la plataforma Atas. Como puedes ver, lo tengo configurado para que me muestre los niveles POC, Value Area High, Value Area Low, en el modo semanal, Weekly. Bien. Luego, a la hora de ponerme a hacer scalping, ¿vale? Siempre me marco estos niveles en el gráfico y cuando el precio llega a estas zonas, ¿vale? Y yo estoy delante de la pantalla, ¿vale? Busco posibles entradas. Tanto cuando el precio rebota como cuando el precio consigue romper estas zonas. Los niveles Value Area High, Value Area Low y el POC no dejan de ser zonas, ¿vale? No son niveles exactos. Lo debes tomar en cuenta, ¿vale? A la hora de buscar entradas, sobre todo si haces la misma operativa o parecida operativa que hago yo, ¿no? De consultar este tipo de niveles en un time frame superior, como he dicho antes, ¿no? Yo, en mi caso, lo estoy haciendo aplicando el Volume Profile sobre el gráfico de una hora y luego busco entradas para tener el Stop Loss más pequeño, ¿vale? Para tener más precisión a la hora de ejecutar mis entradas en el time frame menor, en M5, ¿no? En mi caso. Bien. ¿Cómo lo estoy haciendo? Te voy a dar un ejemplo. Mira, por ejemplo, la semana pasada, ¿vale? Teníamos varias oportunidades con este tipo de niveles. Por ejemplo, este es el perfil de volumen, ¿vale? El viernes se cerró la semana y, por tanto, a partir de esta fecha ya podemos marcarnos estos niveles y ver si qué tal los trabaja el precio, cómo los trabaja el precio. Mira, un ejemplo así evidente que veo en pantalla, ¿vale? Es aprovechar el rebote y fíjate cómo el precio lo respeta al tick. Esta semana, el perfil de esta semana, ¿vale? Es una semana de movimiento, más o menos, ¿no? Tiene esta forma. Y la plataforma nos da este nivel, que es el Value Area Low, ¿vale? De toda una semana de movimiento. No se ve con este color, ¿vale? Lo voy a dibujar con el color azul. Y cuando el precio, fíjate con qué precisión el precio respeta esta zona, ¿vale? La zona de Value Area Low, cuando el precio regresa la siguiente semana, ¿vale? En esta zona. Como te he dicho antes, lo que hago yo en estos casos es marcarme estos niveles, estas zonas en mi gráfico, ¿vale? En mi gráfico de 5 minutos, en mi caso, ¿vale? Y luego, cuando el precio viene a testear esta zona, es cuando me bajo a M5, ¿vale? Y miro este testeo analizando el Order Flow, ¿vale? Si veo que hay una posible entrada, entonces, puedo incorporarme aquí, incluso en contra de tendencia, colocando el Stop Loss siempre por aquí, por debajo, ¿vale? En este caso, el nivel Value Area Low, ¿no? Es un soporte donde yo puedo encontrar mi entrada consultando siempre con el gráfico de 5 minutos. Otro ejemplo. Mira, no hace falta buscar demasiado, ¿vale? Porque es que hay un montón. Mira, otra vez, una semana de movimiento, una semana de movimiento. El indicador nos da este nivel POC. Fíjate, como el precio la siguiente semana testea esta zona, ¿vale? Y otra vez podemos encontrar aquí una buenísima entrada con un riesgo muy bajo y con un gran potencial de desarrollo. El tercer indicador que me queda por explicarte se llama BigTrades. BigTrades. Y es un indicador, sencillamente, brutal. Es un indicador que utilizo en mi operativa todos los días. Y si tuviera que definir qué indicador más ha impactado, ¿no? Más ha cambiado mis resultados, diría que es el indicador BigTrades, pero sin lugar a dudas. Es un indicador con el que puedes llevar el ratio de aciertos de tu operativa a otro nivel. Así que, si quieres aprender a usarlo, a continuación tienes un par de casos prácticos, ¿vale? Y además, te dejo por aquí un vídeo, es otro vídeo de nuestro canal, donde lo explicamos más a fondo, ¿vale? Y donde también puedes encontrar otros ejemplos prácticos. Así que, vamos con ello. Lo primero de todo, tenemos que entender que el BigTrades nos muestra grandes inyecciones de volumen de compras o ventas a mercado en determinados momentos, ¿no? Por determinados niveles de precio. Por ejemplo, ¿te acuerdas de este ejemplo que estamos comentando antes, hablando de las divergencias de Delta? Pues bien, acabamos de añadir, ¿no? A mi gráfico el indicador BigTrades y ahora, con más detalle, aún con más detalle, podemos ver la estructura de este movimiento. Fijaros que, fíjate que estos, estas burbujas no son otra cosa que inyecciones, ¿vale? De grandes volúmenes de venta a mercado, ¿no? Que han provocado, realmente no, que han iniciado este movimiento bajista. Y, ¿qué sucede aquí? Que podemos ver exactamente dónde se estaban ejecutando, ¿no? Podemos ver dónde estaban entrando estas grandes ventas a mercado, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede aquí? Estábamos comentando que si, cuando analizábamos el Delta, que a través de Delta teníamos bastante claro de que este movimiento bajista, muy fuerte al principio, gracias, ¿no? A las inyecciones de este volumen que podemos ver ahora a través de BigTrades, estaba aquí perdiendo un poco la fuerza, ¿no? Porque ya, al final, el movimiento ha sido muy largo, ¿vale? Unos 820 tics, poca broma. Y, poco a poco, pues, es todos esos vendedores, todo ese dinero inteligente que ha entrado aquí con mucha fuerza, ¿no? Iba perdiendo aquí un poquito la fuerza. Y ahora, gracias al BigTrades, podemos ver el momento exacto dónde se han agotado estos vendedores. Es decir, si a través de Delta podíamos simplemente decir o analizar que este movimiento tiene pinta de agotarse, ¿no? No tiene fuerza. Gracias a BigTrades, gracias a la plantilla, ahora podemos determinar dónde exactamente están estos vendedores que no han conseguido mover el precio más allá de estos niveles, ¿vale? Fíjate que aquí han entrado ventas, ¿vale? Nos ha salido aquí el BigTrades, pero han sido incapaces de conseguir un nuevo mínimo, ¿no? De romper este mínimo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí, definitivamente, la tendencia bajista está agotada. Y es el momento, a partir de este BigTrades, a partir de esta vela, empezar a buscar entradas en contra de este movimiento, este impulso bajista, porque este movimiento bajista ya está agotado. Lo podemos ver tanto a través de Delta y lo podemos ver, además, a través de BigTrades, ahora ya que lo tenemos aplicado en el gráfico, ¿vale? Fíjate que los dos indicadores nos anticipan este cambio de tendencia porque, sin saber incluso la parte derecha del gráfico, ¿vale? Si ahora lo metemos aquí, los dos indicadores nos están avisando de agotamiento de la tendencia y del momento donde, a partir del cual, ¿no? Podemos ya empezar a buscar esas entradas en venta. Y fíjate que no falla esto, ¿eh? No falla. El BigTrades, si marcamos el nivel de BigTrades como una zona, ¿vale? Podemos fácilmente, en el primer test de esta zona, colocar nuestra orden de compra y nuestra orden de stop loss aquí, justo por detrás. Y fíjate otra vez, ¿no? El tamaño de stop loss que nos permite poner el indicador BigTrades, ¿vale? Y el gran potencial de desarrollo de profit que podemos alcanzar haciendo esta entrada. Bueno, antes de cerrar el vídeo, decir que, por supuesto, ninguno de estos indicadores es el Greal Santo que te puede hacer rico de la noche a la mañana. Evidentemente, hay mucha cosa casuística, ¿no? Evidentemente, para realmente llegar a ver buenos resultados operando estos indicadores, tienes que poner esa operativa en práctica. Porque solo la práctica hace al maestro. Te recomiendo, si hace falta, volver a revisar este vídeo, ¿vale? Tenemos un montón de vídeos más donde hablamos de las herramientas que utilizamos nosotros en nuestro día a día. De hecho, te voy a dejar por aquí otros dos vídeos, ¿vale? Que a lo mejor te pueden interesar y nada, si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao!